Yo tengo entendido que esto lo comenzó mi abuelo. Mi abuelo se llamaba José Nicodemos Paredes. El año 32, por ahí los años 30, 1930. El 77 falleció él y ahí lo tomó mi papá. Mi mamá murió en el año 89 y de ahí sigo yo con el local. El papá ya a los 15 años ya nos tenía. Yo venía al local, nosotros somos tres, yo y dos hermanas. En este minuto, de los locales que está abierto, este es el más antiguo. El abuelo fue el propulsor de esto. O sea, yo se lo debo a él. Es como algo familiar. Y eso, por ejemplo, a mí me da orgullo. O sea, orgullo de seguir la línea que dejaron ahí.